Eso es tuyo también, chavito Es de tu mami, güey, deja eso ahí Ok, entonces creamos que todo te estaba quedando bien chido, ¿verdad? Ajá, mira, mira No, mira, no, mira, vente Vamos, mira Esto es mi cuantura ¿Puedo caminar para acá hasta acá? En aquí puedo quedar al arco Pero acá, aquí está la línea para mi mami Línea para mi mami, kia Entonces todo esto es de aquí Toda esta línea Para allá, para allá Para allá es de tu mami, todo eso, la cómoda de pintura, de calzones Como vamos haciendo una línea acá Ok, entonces de aquí para allá es tuyo todo eso Sí, pero mi mami está acá Porque aquí está esto Oh, de veras Mi mamá está en la cara Allá en yo Estoy en la cara Aquí, porque esto es todo mío Oh, todo eso es tuyo Ajá Entonces yo es como así ¿Qué tienes aquí? Ropa Ropa, camisas Calzones Chores Chores para ir a la alberca, mira Sí, pero no hay calzones Oh, calzones, ¿dónde los tienes? Aquí, espérate Oh, atrás de ti ¿Y por qué tienes los calzones en una bolsa? Mi mamá un pañuelo Ah, tu mami está bien loca Mira Mira cuánto queda Ahí viene tu mami, ahí viene tu mami No, no, no Oye chavito, chavito ¿Y qué tienes ahí abajo? No, tú sabes, ¿qué es eso? Esto Tú sabes, ¿qué es? Mi underwear Entonces, ¿por qué tenías eso? Eso ahí en tu clóset Eso de mami Ay, yo, mi mami Mira Mi Mi Esto se llama mi ¿Qué se llama? Se llama mi Mi Tu calzones No, sí No, sí, ya, mami Espérate Entonces, este elefante, ¿cuándo lo compraste, chavito? Mami Entra No, mami No, mami No, mami Mi Mi Mami Estaba bien Coyó En la seguida Una pétala Mami Oye, ese elefante, ¿quién te lo compró? Mi Mami ¿Cuánto te costó, güey? Treinta Viche morro Con treinta dólares deberías comprar una hamburguesa y una soda bien grandota, güey Soda Como Eso se llama Mi Se llama Mi Diapers ¿Ok? Ok, pero no manches, veinte dólares en ese elefante que ni siquiera se mueve Oh, oh Soy un elefante O sea, popó Aquí está mi mano Oye Ya voy a irme a mi cama Te abrí tu cama Oye, mejor habías comprado Oh, ya sabes, ya sabes Y los compró Un Mickey Mouse, güey Si 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 buscamos la Mickey Mouse, bro La Mickey Mouse cuesta como Ten thousand dollars Por qué tanto Si es la misma Pues no Lo hacen del mismo material No, me voy a poner la razón Te voy a cambiar tu Tantos M Ay, la popó Sacarla La poneros Poner otra Oh my God ¿Ves? Acá Pero para qué lo cambias ahorita si no se ha hecho del baño Pero si ha hecho, acuérdate, ha hecho una popó Y Ay, chavito Entonces, ese niño es muy cagón Es Muy cagón Wow 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 Wow